Estados Unidos despliega un sistema antimisiles para defender a Israel El gobierno de Joe Biden ha reclamado a Israel que se contenga en su ofensiva militar tanto en Gaza como en Líbano, pidiéndole que proteja a los civiles palestinos, pero al mismo tiempo ha reiterado su compromiso con el derecho a defenderse de Israel y ha continuado enviando apoyo militar. Un comunicado del Pentágono informó que el presidente Biden ha ordenado enviar al sistema terminal de defensa antiaérea a gran altitud y a los militares para operarlo para defender a Israel. Este movimiento de Estados Unidos sería debido a que el 1 de octubre Irán lanzó 200 misiles balísticos contra Israel en respuesta a los asesinatos del líder de la milicia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní en Beirut, así como el líder palestino de Hamas, Ismail Haniyah, en Teherán por parte de Israel. Tras este ataque iraní, el ejército israelí reportó que la mayoría de los misiles fueron interceptados, aunque algunos de ellos sí alcanzaron a impactar en el centro y sur del país. El ministro de defensa israelí, Joab Galland, ha anunciado que la respuesta sería mortal, precisa y sorprendente. Teherán, por su parte, ha asegurado que también respondería de igual manera a un ataque israelí. Por su parte, el Pentágono dijo que el despliegue del sistema antimisiles subraya el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la defensa de Israel y con defender a los estadounidenses en Israel ante cualquier ataque adicional con misiles balísticos de Irán. El sistema terminal de defensa antiaérea a gran altitud es un sistema de defensa preparado para interceptar misiles balísticos de corto y mediano alcance en la fase final de su vuelo. Utiliza la tecnología de golpe en el blanco, Hit to Kill, en la que la energía cinética destruye la ojiva entrante. Con una autonomía de 200 kilómetros, sus misiles de intercepción pueden alcanzar hasta 150 kilómetros por hora. Israel ha incrementado notablemente la intensidad de su campaña en Líbano con una invasión terrestre y lanzando intensos bombardeos que ya se han cobrado la vida de cientos de niños, con ataques mortales a lo largo del sur y al este del país, así como en la capital, Beirut, supuestamente persiguiendo a Hezbollah. Israel y Hezbollah han estado intercambiando fuego desde el octubre pasado, cuando la milicia libanesa empezó a disparar contra Israel como una muestra de apoyo a los palestinos de Gaza. Por su parte, Estados Unidos mantiene una histórica rivalidad con Irán y ya colaboró en la respuesta al primer ataque iraní contra Israel este año. Gracias por ver el video.